Hola, hola, motores. Muy buenas noches. ¿Cómo están por allá? En casita. Por acá en la noche fresca, en el sur de la Ciudad de México, con muchísimo gusto de invitarlos un ratito a casa y que nos juntemos para platicar de esto que tanto nos gusta. Traigo por acá la cámara loca que me sigue y no se queda quieta, se queda movida de un ladito. Y bueno, contentos el día de hoy, mis motores, porque estamos prácticamente ya a punto de comenzar el mes de diciembre, un mes diferente al resto del año, un mes con muchas fiestas, un mes con mucha camaradería, buena vibra, regalos inclusive. Y bueno, por acá ya listo. Y tenemos igual la casa llena ya, llena de cariño, llena de muchísimas personas que nos acompañan cada semana. Y desde todas partes del mundo, mis motores, por ahí estoy viendo ya personas que están en Estados Unidos, en Argentina. En fin, déjenme pasar lista rápidamente y ver quién ya está por acá en casita. Anda la micha un tanto inquieta. ¿Quiere entrar? ¿Quiere salir? ¿Quiere entrar? ¿Quiere salir? Y bueno, esperemos que esté tranquila el día de hoy porque si no, la mandamos a dormir tempranito. ¿Va? Y bueno, 26 motores, 26 likes. ¿Qué más puedo uno pedir? Pasando hoy lista tempranito, mi querido Carlos Toledo. Hola, Carlos, buenas noches. Oscar Iván, igualmente. Raúl Hurtado, Mi Bus Esparza, Kraiger, Luis Rea, Macros, Alfredo Martín desde Guadalajara. ¿Qué tal, Alfredo? Jorge Garduño, Francisco Javier Pérez, igualmente ya presente. Jorge Garduño, Zaita Zunzunegui, Rodrigo Villalba, Carlos Arturo Acero, mi querida Conchis. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eric Rodríguez, Manuel Quintero, Mauricio Blasio. ¿Qué haces? ¿Qué haces, micha? Está haciendo travesuras. El mecánico loco ya está en la casa. Aníbal Arenas desde Mendoza, Argentina. Ya vi en el mapa, mi querido Aníbal, dónde está Mendoza y ya sé dónde vives porque no tenía ni idea dónde estaba Mendoza. Los invito a mis queridos amigos a que se vayan a Google y buscan Mendoza, Argentina y se van a dar una idea de dónde está en el mapa Mendoza. Para nada está cerca de Buenos Aires, no es una ciudad cercana a la costa, es una ciudad más cercana hacia las montañas, más o menos a la misma latitud que tiene Santiago de Chile, pero del otro lado de las montañas. Y ya vi algunas fotos. Bonita ciudad, felicidades. ¿Y quién más por acá? Mi moto súper linda, súper chula. Algunas teorías de si es una moto BMW o si es una moto de otra marca alemana. Muy probablemente sea una BMW. Ayúdenme a googlearla. Igual podemos encontrar alguna pista. Les digo, la moto es de una marca. Aquí se las anoto. Una marca Britains. Ahí se las puse ya en el chat. Britains. Y yo lo busqué, la googlearía como Britains Military. Y por ahí debe de aparecer algún en su caja con el nombre del modelo. Para que salgamos de dudas. Va. Noel Leonardo, Chacón, presente. Guanajuato. Mi querido Beto Lomelí, Cancún, presente. Aguascalientes con Lizito Rea. Adrián Juárez, familia Juárez, ¿cómo están? Buenas noches. Nuestra querida Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Maribel? Te extrañamos la semana pasada, el miércoles. Qué bueno que ya estás por acá presente el día de hoy. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más por acá? Alejandro Landeros, igualmente presente, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da gusto verte por acá. ¿Quién más? ¿Quién más? Javier Méndez, presente. Emilio Jesús. En Cuerna Custom. Rodrigo Villalba desde Santa Fe. Jorge Luis Cruz, ya presente. Eduardo Tomay. ¿Quién más? ¿Quién más por acá? Javier de España. Si me salto a alguien, ustedes me disculpan. Pero de pronto se me mueve el chat y se va para abajo todo. O si Vega. Beatriz Tendilla. Saludos, Toño. Este sábado nos vamos a chacharear. ¿A dónde van a ir a chacharear, Beatriz? Cuéntame. O vienen ya a la Ciudad de México. Cuéntenme, cuéntenme. Ah, Rodrigo Villalba está en Santa Fe, Argentina. No Santa Fe, Ciudad de México. ¿Ya vieron la banderita por ahí en el chat? Es Santa Fe, Argentina. Qué gusto, Rodrigo. Bienvenido a este programa unboxing. Que ya saqué del lecho de las cajas algunas cosillas. Por ahí puse motos y se me ocurrió. Vamos a sacar muchas motos el día de hoy para compartirles motos muy bonitas. Muchas de ellas nunca has visto motores. Muchas de ellas son piezas únicas, inclusive. Muy, muy raras, muy bonitas. Entonces, espero que dediquemos un buen rato a ver motocicletas, si les parece a ustedes. Y bueno, tengo aparte otras cuantas cajitas para sacar algunas cosas y descubrir qué viene dentro de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos conversación para un muy buen rato. Además de que les doy un anticipo a los que estén por aquí ahorita. Somos 65. Voy a dar en unos... pronto, va a ser pronto, en unos 10, 15 minutos más, la siguiente pista para la trivia del catálogo de Matchbox del 78. ¿Se acuerdan? Entonces, ya dimos una primera pista en el miércoles de motores pasado. Mucha gente contestó. Va a haber una segunda pista para que contesten rápidamente. Yo voy a tomar todas las respuestas y sacar las respuestas correctas y llevar una lista con las personas que han ido contestando en estas tres etapas. Y bueno, vamos a obsequiar este catálogo. Por acá lo tengo. De Matchbox de 1978. Es un catálogo de distribuidor. Un catálogo completo con todas las líneas que produjo Matchbox este año. Incluidos obviamente los 75 modelos regulares. Más aparte, todas las demás líneas que fabricaron. Y hay cosas increíbles. Quiero pensar que ya vieron el video. Obviamente que subimos el martes pasado. Este video trae una descripción más o menos completa de todo lo que viene en este catálogo. Y es súper, súper buena. Y de hecho, en gran parte de este catálogo vienen las pistas que veremos el día de hoy también. ¿Van? 10, 15 minutos. Me arranco. Ni siquiera voy a avisar. Voy a decir nada más segunda pista. Y quien está en este momento ya va a saber de qué se trata. Quien se venga conectando un poquito tarde no va a saber ni qué onda. No va a saber qué contestar. Entonces, los que ya estamos aquí, mis motores, ya tenemos la pista de qué viene. ¿Sale? Ok. ¿Qué estás haciendo, Micha? Tengo una cajita que está llena de cacahuates de estos. Entonces, le encantan. Tiene una afición por esta cosa y el puro ruido la vuelve loca. Entonces, escucha el ruidito. Vean, aquí ya tengo ya. Ya quiere. Ven conmigo. Te quiere saludar los motores. ¡Hola, motores! Vean cómo me gusta esto. No seas grosera conmigo. ¿Te bajo? Me voltea a ver como con cara de... ¿Ya me bajas? Aquí estás. Aquí estás. Por fin. ¿Te bajo o no te bajo? Saluda a los motores. A ver. ¡Motores! Aquí, mira. No quiere. En fin. Por aquí, nuestro querido amigo Beto Hot Wheels, desde Tizapán, El Alto, ya presente. Víctor Moreno, Guadalajara. Julio Torres, Tijuana. Teresita Lunar, igualmente de Guadalajara. West Miniatures, desde Francia. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches, desde California, Frencasillas. En fin. La banda pesada ya está lista. 82 motores en este momento, 51 likes. Y vamos a arrancarnos, si les parece, con la primera motocicleta excepcional que quiero compartirles el día de hoy. Ya por ahí subí de esta pieza una fotito a Instagram. Pero sé que muchos no siguen a Historias de Motores en Instagram. Entonces, están perdiendo algunas cosas bonitas. Los invito a que si no me siguen por allá en Historias de Motores en Instagram, lo hagan también. Y bueno, la pieza que compartí hace un par de días es una pieza súper, súper chula. Es una motocicleta mexicana de plástico inflado. Diferente a la moto roja que sacamos hace algunos cuantos miércoles de motores. Y bueno, esta motocicleta, van a ver qué lindura. Es plástico inflado con un muñeco de plástico inflado también. Lo bonito es que no es juguetona, no es toda pachona, así gordita, sino que es una moto más parecida a las motocicletas de la vida real. Quiero que vean qué lindura mis motores en plástico inflado. Una moto súper, súper linda. ¿Qué les parece? Puro plastiquito inflado. Está en muy buenas condiciones. Se ve que nunca jugaron con ella. Ha perdido un poco de pintura en el casco, en los guantes y en las botas. Pero fuera de eso, los cromos están intactos, están muy bonitos. Y es de un tamaño bastante grande. Quédame sacar la cinta métrica para echarle una medida. Esta motocicleta está midiendo en este momento. Ya llegó la micha. ¿Qué tal? No que no querías jugar conmigo. No que no querías jugar. Está midiendo 35 centímetros mis motores. Veanla, veanla. Se pone loca. Ándele, bájese. Tú querías jugar. Ok. Perfecto. Y por ahí ya confirmó Ángel Centeno. Y nos dice que efectivamente es una BMW del ejército alemán fabricada por Britains. Y bueno, esta la verdad es que no tengo una pista ciencia cierta de qué marca de moto sea. Es una moto de aparentemente un solo cilindro. Luego entonces, pues muy probablemente sea una Honda, una Triumph, una moto setentera definitivamente. Este es juguete setentero. Déjenme quitarle el seguirme a la cara porque esto anda como loco persiguiéndome. Y no deja, ahí está. No deja enfocar bien los juguetes. Entonces quiero que vean qué linda pieza mis motores. Es una moto bastante grande. Me encanta el detalle que trae en los cromos. Luce, luce muchísimo. Le han puesto aquí en las manos a un pequeño pedazo de banda elástica para asegurarse de que el muñeco se quede pegado al manubrio. Y es que el muñeco, al igual que la moto, también es plástico inflado. También está hueco. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Primera motocicleta del día de hoy, mis motores. Ivanovich Kurosawa llegando. Dice Rodrigo Villalba, hermosa motocicleta. Muchas gracias, Rodrigo. David Lobato llegando. Hermosa moto, dice mi querida Conchis. Dice Ozzy Vega, es el molde de la moto Lili Leddy que, de hecho, era igual tipo de plástico inflado. No tengo idea si esta haya sido una moto de Lili Leddy. Le veo buen detalle, le veo buen acabado en los cromos. ¿No? Muy probablemente, alcanzan a ver el detalle del plástico, los cromos, está muy bien hecha. Igual el molde. Podría ser una moto Lili Leddy, o Leddy. Recuerden que Leddy es antes de Lili Leddy, entonces mucho más viejo. Podría ser. Tengo la micha aquí en mis piernas. No se quiere ir porque está al pendiente. Está al pendiente. Está al pendiente de jugar con esto. Ahora sí, ahora sí se queda, tranquila. Joaquín Carreras, llegando. Excelente. Esteban Nani, llegando. No es de Cipsa, pregunta Javier Méndez. No tenemos más pistas, Javier. La verdad es que esta moto tiene conmigo ya bastantes años, tal vez unos 7, 8 años. Nunca he visto otra igual. Me gustó, me gustó cuando la conseguí por el acabado de los cromos, por las condiciones que son súper buenas. Está en muy buen estado el plástico, todos los detalles. Por eso la compré, por eso me gustó. Hay algunas motos así muy grandes, fabricadas por plástico sin pala, algunas patrullas. De hecho, tengo por ahí alguna que no sé dónde esté guardada. Una patrulla de la policía de la Ciudad de México, en una Honda, precisamente. Bueno, son motos muy, muy bonitas. ¿De acuerdo? Vámonos con otra motito. Una moto que les compartí hace un montón de tiempo ya, mis motores. Quiero que me digan a ver quién se acuerda de esta motocicleta. Esta moto tiene, que la compartimos en el canal ya mucho tiempo. La micha está aquí abajo, se quiere volver a subir. Y quiero que vean qué lindura de moto. Es una moto, ven el estado de la goma de las llantas. Los rines son de madera, por eso tiene ya, por la resequedad de la madera, se han perdido un par de detalles ahí en las esquinas de los rines. Pero ya el caucho, no es plástico blanco, es caucho natural. Ya está quebrado, ya está deteriorado por el paso de los años. Este es un juguete original de la marca Arcade, hecho en Estados Unidos. Es una pieza muy bonita y pretende ser una Harley Davidson, porque tiene esos dos cilindros en B. ¿Alcanzan a ver? Miento, miento, podría ser tal vez una Indian. Las Indian de la época también ya tenían motores en B. Y ese tipo de manubrios tan largos para sujetarse. Vean ese manubrio tan largo que tiene. Al final del día es una pieza muy antigua, muy rara. Salió aquí en México en la cacería, ya tiene mucho tiempo. Y la compartimos por ahí, no sé, tenía poquito tiempo el canal. Había poquitos programas todavía subidos, que fue cuando la compartimos. ¿De acuerdo? Vámonos con otra motito coquetona. Esta chiquita, vean, esta les va a gustar. Esta supongo yo, mis motores, que es la moto de algún pequeño juego de mesa. Vean qué chula de motocicleta pequeñita. No ruedan las ruedas, tiene una base plana. Como para un jueguito de mesa. Coquetón, bonito. Y bueno, me gustó por el tema de las motos. Fíjense que no lo había pensado, pero me está gustando la idea de juntar todas las motos y ya poder armar una vitrina de puras motocicletas de juguete antiguas. Y ahorita van a ver las piezas que falta sacar. Faltan sacar piezas ahorita súper, súper bonitas que les van a encantar. Vámonos con otra piececita. Aunque los noto ahí medio distraídos, mis motores. Entonces, esta pieza creo que nunca la hemos visto. Es muy parecida, muy parecida, muy parecida a la moto Britines. Que de hecho de estas Britines tengo algunas Harleys en su caja original. Falta encontrarlas, no sé en qué caja estén. Unas Harleys del Sheriff y otra militar también. Y bueno, apareció ahorita que estaba buscando motos para hacer el video. Esta otra pieza, muy linda. Parece una moto europea, no es un juguete americano. La escala aproximada es 1 a 32. Véanlo en comparación con un Hot Wheels. Es un tamaño poquito mayor que un Hot Wheels. Y la mecha está aquí dando melata. Se quiere subir, no se quiere subir. ¿Te quieres bajar otra vez? ¿O quieres jugar con... El metro. Sam Bonchi ya llegó desde Oaxaca. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás? Dice por ahí... Rodrigo Villalba. Parece más... Parece las ruedas estilo Duravit. Quiero pensar que estamos hablando de esta, ¿verdad, Rodrigo? Fíjense cómo son ruedas de plástico blanco. Déjenme ver si alcanzo. A ver, es una rueda separada del ring. No es una sola pieza. Ring y llanta están separadas. Pelos de la micha. Y les digo, es una moto que sí parece como de... No, parece más bien como un gendarme. O tal vez un cartero. Porque trae ese par de goggles. Déjenme quito yo para que salga esto. Vean los goggles que trae en la cabeza. Este personaje. Y la moto parece una moto europea. 100%. ¿Qué marca será? No tengo la mayor idea. Es un enigma. Necesito documentarme y buscar un poco más para encontrar el origen de esta moto de juguete de los años 60, 70. Una pieza bonita, mis motores. La micha está también muy atenta. Vean. Está muy atenta de la motocicleta. Sí, micha. No la puedes morder. Nomás la puedes... Eso. Muy bien. Sin morder. Ok. Checo Galván ya llegó desde Reynosa, Tamaulipas. Rodrigo Villalba nos dice excelentes piezas. Una motoguzzi. Sí, podría ser una motoguzzi. Marca enigma, dice Fake Belio. No lo sabemos qué marca sea. Las que sabemos qué marcas son, son estas motos juguetonas mexicanas de juguete que son una chulada. ¿Cierto? Motos de plástico de los años 60, es un plástico quebradizo, al cual erróneamente muchas personas llaman baquelita. No es baquelita, es plástico. Un plástico duro. Casi, casi una pasta. Pero no, no, no es baquelita en lo absoluto. Y a mí me gusta mucho de esa misma colección, de esa misma serie, que de hecho no son exactamente iguales. Este es un poquito más pequeño. Déjenme. Quiero que vean, ahora que tenemos esta resolución buenísima en la cámara, quiero que vean los colores que tiene esta chulada. Tiene un acabado tornasol en la pintura, que parece, inclusive la salpicadera delantera, que también tiene este como barniz, que parece un caramelo, definitivamente es un acabado muy raro, muy diferente. Dice que es una Harley Davidson, ahí dice, en el tanque. Parece, no lo había yo visto nunca de cerca, pero parece que viene herido el piloto y trae dos balazos. ¿Alcanzan a ver? Los dos impactos. Y bueno, la combinación con ruedas amarillas se ve lindísima. La Micha, a ver qué opina. ¿Estás de acuerdo, Micha? Dice que se ve sabrosa. ¿Cómo vean mis motores? Duraban un suspiro. Tornasol chiclamino. Es precisamente el color. Hasta pareces mexicano, Esteban. Ya tienes los colores dominados. Un tornasol chiclamino. Y por acá Sarita le manda un beso a la Micha. Ven. Y hacemos otra vez. En fin. Carlos Arturo Acero dice, genial. Eso de colores chiclaminos. No sé si se usa en Argentina también el término. Pero aquí en México es súper socorrido el término azul chiclamino sobre todo. Pero estos tornasoles chiclaminos entendimos perfectísimo qué querías decir. ¿De acuerdo? Ok. Mis motores. Creo que ya pasaron 10, 15 minutos. La segunda pista. Quiero que me digan. Aquí está otra vez. Aquí está. Segunda pista. Pista. Quiero que me digan. Tres categorías. Tres categorías diferentes. Que vienen en el catálogo. Tres categorías diferentes. Porque no todos los productos son iguales. No me muerdas. No me muerdas, chumino. No le gustó, no le gustó la pregunta. Ay, quieta, quieta. No le gustó la pregunta. Adela Micha, dos. Toño, cero. Como tres más bien. Tres mordidas bien buenas me dio. Yo tampoco. ¿Cómo que no pueden participar? Por ahí Adolfo Galván sí entendió lo que estamos preguntando. Son tres categorías. Sí, hay muchas páginas. Eran casi 64 páginas. ¿Se acuerdan? Y dentro de las diferentes secciones fuimos viendo inicialmente los primeros, luego unos más grandes y luego otros con características diferentes. La última página venía algo padrísimo que también venía ahí. En fin, son tres categorías que vengan en él. ¿Sale? Los están llegando tarde. No están entendiendo nada. Toño, ¿por qué no entendemos nada? Porque esta pregunta les dije que la iba a hacer a los que llegaron temprano. A los que llegaron temprano. ¿No? Así como Space Comics que viene llegando tarde y no tiene mucha idea de lo que estamos hablando. Pero hay gente que sí sabe qué onda. Entonces, por ahí hay gente ya contestando algunas cuestioncillas. En fin, sabemos ya de lo que estamos platicando. ¿De acuerdo? En unos pocos segundos voy a ponerle un hasta aquí. A esta pregunta que acabamos de hacer. Y bueno, aquellas personas que hayan contestado de manera correcta están pasando a la siguiente etapa. ¿Listo? Hasta aquí. Ahí está él, hasta aquí. ¿Listo? Esa es la de Pedro Infante. Nos dice Arturo Fonseca. No, Pedro Infante no ha muerto y está por acá, mis motores. También lo traje a nuestra reunión. Y viene ahí de pie como andaba en moto Pedro Infante. ¿Han visto la película de A Toda Máquina? Él andaba en motocicleta así de pie. Bailando en motocicleta así de pie. Y bueno, ahí está Pedro Infante, definitivamente que sí. Yo creo que este sentadito debe ser Luis Aguilar, que es el otro actor que salió en los años 50's en esta película mexicana que se llama A Toda Máquina. ¿Por qué pensamos que estas dos motos son los personajes de A Toda Máquina? Bueno, porque han sido decoradas por su dueño hace muchísimos años, han sido decoradas como originalmente eran esas motocicletas de tránsito mexicanas de los años 50's. Inclusive los uniformes en color café, café tamarindo, café chocolate, asemejan a los uniformes que salían ahí en la pintura. ¿Qué me estás viendo? Ya me mordiste dos veces. ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar otra vez conmigo? Te voy a subir. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No me muerdas, no me muerdas. Véanla, se pone loca. ¡Loca! Ok, me voy a estar quieta porque me están obligando. No porque me guste. Ya, quieta. Lorenzo Escobedo Villasana, buenas noches a todos los motores desde Piedras Negras, Coahuila, aquí llegando aún en vivo. Y véanla, está como loca, pero ya está en mis piernas y ya se quedó tranquilita. Está enojada realmente la micha, ¿eh? Realmente enojada. Ya, vamos a dejarte salir, ¿te parece bien? Vamos a dejarte salir. Pero antes despídete de los motores. Adiós, motores. Vámonos. Vamos a pasear. En fin. ¡Qué mordidas me dio! En fin. La micha 5, otoño, Lara, una. Osi Vega. Así les decían a los agentes de tránsito. Tamarindos. Es correcto. Y era por el color tanto de los uniformes como de las patrullas que también llegaron a ser cafés. Dice Sam Bonchi. Están preciosas esas motocicletas de la película a toda máquina. Genial el detalle. Les digo que estas las pintó su dueño original. Así las conseguimos tal cual. Algo de la pintura se ha perdido con los años. Considerando que serán seguramente pinturas para modelos de armar. Y bueno, me encantó el detalle. Y tienen ya conmigo muchos años estas motos. Son piezas muy, muy, muy lindas. Vámonos con otra moto bonita, ¿les parece? Les tengo una moto, mis motores, que es muy, muy especial. Bueno, tengo un par de motos. Todavía me faltan una, dos, tres, cuatro piezas. Una que ya vieron. La que ya vieron es esta. Que es una moto particularmente interesante. Porque es una moto que debe tener ya prácticamente sus 100 años. Una motocicleta de la marca Tipco. De cuerda. La cuerda funciona 100 años después. Lo cual es un gran plus. Y bueno, es una motocicleta súper, súper antigua. Ok, igual vamos a juntarla con todas las motocicletas en esta vitrina de motocicletas especialmente. ¿Qué vamos a hacer? La siguiente pieza, mis motores. Cuando yo la vi por primera vez, me voló la cabeza. Quiero que vean qué chulada les tengo por acá. Es una pieza mexicana. Una pieza de lámina. Una pieza de policía. Quiero que vean qué lindura es esta. Me quito yo para que afoque perfectamente bien. Esta pieza es súper, súper, súper rara. Es una motocicleta que alcanzan a ver lo que dice aquí en el hombro. Ya por ahí más de dos se levantaron del asiento. Esa me gusta más. Claro que sí. Es una motocicleta de juguete de la marca PlastiMarx. Esta misma motocicleta se fabricó por Max. Me le quito aquí un filtro que tiene esto porque está claro oscuro, claro oscuro, claro oscuro. Ahí está. La fabricó también Marx en Estados Unidos. La diferencia es que para México la litografía está en español. Y dice policía. En vez de polis. Están en español los textos. Y bueno, tiene el logotipo ahí en el hombro. Este oficial. Y también al frente del sidecar. Nos dice ahí PlastiMarx. Es una motocicleta que si alcanzan a ver al frente tiene una mica. Una mica. En la parte interior. Y hasta donde yo recuerdo. Esta moto tiene un mecanismo como de encendedor que echa chispas. Vamos a darle unas vueltas. A la cuerda que hoy no quiere. Ah no, sí quiere. Perdón, es que está puesto el seguro. Ahí está. A ver si ahí quiere eso. Una cuerda muy fuerte. Vamos a ver si salen chispas. Muy atentos a lo que pasa aquí mis motores. Bueno, las chispas no se alcanzaron a ver. Pero espero que hayan escuchado el sonido de la sirena de esta motocicleta. ¿Se escuchó bien? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Va de nuevo el sonido de la sirena. Para que vean. Qué chulada. Ah, ya vi. ¿Dónde se ven las chispas? Lo que pasa es que estaba mal apuntado. Va. Vean las chispas. Ya ven porque es una joya mis motores. Esta pieza en cuanto la vi, definitivamente me fui de espaldas. Es una moto mexicana muy rara. Es una moto de hoja de lata, de una lámina muy gruesa, muy pesada, en muy buenas condiciones. Y bueno, qué tan buenas condiciones tiene esta moto. Que lo que está, estoy por enseñarles ahora, va a acabar de darle a sentido a por qué está así de buena la motocicleta. Vean qué chulada mis motores, la caja original de este juguete de los años cincuentas. Les digo, es una pieza única. Nunca he visto otra que tenga una caja original, así como esta. Motocicleta con sidecar, de metal, con cuerda, hecha por manufacturas plásticas. Uno más de los juguetes Plasti Marks. ¿Cómo la ven mis motores? Nos dice Ernesto 23 Herreda. Tengo una colección de motocicletas, Shuko, ¿te interesaría? Mándame fotos, mi querido Ernesto, al 81-12-13-53-22 para echarles un ojito. Y sí, podría ser tal vez alguna moto interesante por ahí que me sirviera para la colección. O tal vez todas, no lo sé. Mándame fotitos, si es tan amable, a mi WhatsApp, 81-12-13-53-22. ¿Cómo ven la caja original de este juguete? Esta es una caja, mis motores, de finales de los cincuentas, principios de los sesentas. La caja original, o sea, son cosas que no sobreviven. Si los juguetes no han sobrevivido, muchos de ellos, por el tiempo, el óxido, el abuso, el descuido. Pues una caja de cartón, el que dure tanto tiempo, ¿no? Queremos agradecerle a Alex, el que nunca tiró la caja y afortunadamente guardó su moto con sirena dentro de la caja original. Una pieza muy bonita. De esas piecitas, mis motores que solamente se ven en historias de motores. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No ventas, no ventas, no ventas. Eso es en el garaje. Aquí no estamos en el garaje más que en el garaje mayor. Y si alguien me quiere vender algo, que me lo venda a mi querido Jorge. Así que no, no, no estés ahí de malvibroso. Ok. Dice Mauricio Blasio. ¡Wow! Por ahí Mauricio tiene una. Es que hay dos versiones de esta moto. Una que viene con sidecar y una que viene sin el sidecar. Creo que Mauricio alguna vez compartió fotografía de una que viene sin el sidecar. Esta viene en una caja un poquito más grande. De hecho, en el Museo del Juguete Antiguo, aquí en México, hay una también. Hay una vitrina en la entrada y es una caja obviamente más delgada porque es la moto que no trae el sidecar. Es una variante diferente. Ok. Dice Jim Cars. ¡Sí se ven las chispas! ¡Claro que sí! Se ven lindísimas. ¿No? Muy pocas veces, yo creo, se ha puesto a funcionar esta cosa. Véanla por el otro lado. No la habíamos apreciado de este lado donde está la sirena. Y bueno, ven como no hay desgaste en la parte inferior, ni en las ruedas, ¿no? O sea, claramente no ha estado en contacto con el pavimento nunca. Y es por esto que se ha preservado durante tantos años. Bueno, déjenme darle cuerda otra vez. Me súper entusiasmo ver esas chispas. Dice Julio Torres. Una pieza de museo, tanto la moto como la caja. ¡Claro que sí! Vamos al freno. ¿Qué tal, mis motores? ¡Chula! Dice Víctor Ernesto Mota. ¿Te imaginas los juguetes que hubiera hecho Plastimarks si aún existiera esa compañía? Pues muy seguramente hubiera seguido copiando moldes de Marx. Marx también desapareció con la incursión de todos los juguetes económicos de plástico. El metal, la lámina, las cuerdas pasaron a la historia con los juguetes de plástico. Ahí viene otra vez. Y bueno, eso fue prácticamente el principio del fin del juguete de calidad bien hecho. Ese juguete antiguo que tanto nos gusta a mis motores. Pregunta Ossi Vega que si soy viajero en el tiempo, caja original y en buen estado. Pues soy más que nada muy afortunado, mi querido Ossi. Y son tantos y tantos años coleccionando, cazando, comprando, buscando, cambiando. Muchas de estas piezas no son siquiera compradas, son cambalaches a veces, donde doy unas cosas para traer a la colección otras. Y bueno, así van creciendo las colecciones. Pregunta Oscar Iván, ¿tengo algún Bugatti de hoja de lata? Sí lo tengo, mi querido Oscar, pero está sepultado allá abajo. Déjame hacer espacio para sacarlo el miércoles, ¿te lata? ¿Te late? Ya lo hemos mostrado. Es el Bugatti de los años 20, es copia de Paya, que es de este tamaño así gigantesco. Es una reproducción del juguete original hecho en España por Paya. El original es prácticamente imposible de conseguir. La reproducción se llega a conseguir, perdón, es que estaba escuchando ruedos. La reproducción se llega a conseguir muy rara vez a la venta. Pues son reproducciones de los años 90, imagínate, tienen ya 30 años. Pero sí, lo sacamos el próximo miércoles de motores. ¿Hecho? ¿Es el Bugatti rojo? No, es de color azul, Mario. De color azul, de lámina de cuerda. Igual, lo sacamos en un programa muy al principio del canal, de los primeros videos en vivo aquí en el garaje mayor. Me acuerdo que lo tenía yo en la mesa y lo sacamos, lo compartimos. Creo que ni siquiera los miércoles se llamaban miércoles de motores, decían primer en vivo o segundo en vivo. Uno de estos videos lo tiene. Déjenme, lo voy a sacar para el próximo miércoles, ¿va? Porque tengo que quitar muchas cositas y liberar la caja, que es una caja bastante grande, para poder compartirlo con ustedes. Sí, el monstruo ese, ese mero, Oscar. Es una chulada, una chulada. Me pregunta, mi conchis, estoy en la pregunta, una pieza así, ¿en qué precio sería bueno comprar? Pues de entrada, fíjate que el precio de una pieza lo dicta, lo dictamina la oferta y la demanda. De un juguete así, pues no hay oferta. Y al no haber oferta, porque no hay, no hay juguetes como estos, pues tampoco hay demanda. Prácticamente soy el único que está buscando, tocando, diciendo, quiero juguetes, Plastimarks, mexicanos, que estén bonitos, que estén en buen estado. Este, y muy rara vez llegan a salir. Este en lo particular, yo no lo compré, lo cambié por otros juguetes, unos juguetes de lámina también. Di varios juguetes, porque la persona que lo tenía originalmente lo estimaba mucho. Entonces di varias piezas a cambio de él, y al final logramos concretar el cambalache. Las piezas que yo di eran unas piezas muy bonitas, muy buenas, que yo creo que pudiera yo volver a conseguir en el tiempo. Este no lo vuelvo a ver, es una pieza excepcional que difícilmente podríamos volver a ver. Dejen en YouTube, en cualquier imagen de Google o en cualquier fotografía de Instagram o de Pinterest, esto no existe. No hay registros, podría ser prácticamente uno de los últimos sobrevivientes en caja original, ¿no? De los poquísimos sobrevivientes que tal vez existan. Pregunta Arturo Fonseca. Una pregunta, señor Toño, ¿el sidecar traía alguna figura como se aprecia en la caja? Ah, buena pregunta. Yo creo que no. Si alcanzamos a ver cómo está el sidecar por dentro, vean cómo está completamente limpio, lustroso. No tiene posibilidad de atorar ninguna figura, ni tuviera una ranura a veces para atorar una figura de lámina. No creo que hubiera venido con otra figura de plástico, porque naturalmente el juguete era todo lámina. Y, bueno, otra pista es que la pieza de Marx en Estados Unidos se vende exactamente igual que esta, ¿no? Sin un pasajero en el sidecar. Y sí, efectivamente, el sidecar aquí muestra, no sé si dentro del sidecar, pero como que viene a un costado. No sabemos si se bajó de la motocicleta o del sidecar, o si simplemente es una figura ilustrativa, ¿no? En fin, pieza muy bonita, muy chula. Nos platica coleccionando Ando. Hola a todos los motores, aquí llegando a otro en vivo. Te acabas de perder, mi querido, coleccionando una pieza nononona. Te voy a enseñar así nomás de rapidín para que te animes a ver completo el video. Vea qué lindura de pieza mexicana con su sidecar en su caja original, ¿no? Y esa es como la... ¿Qué llevamos? Como 10 motocicletas ya compartidas el día de hoy. Pregunta Israel Draco. Hola, oye, ¿tienes juguetes Luis Marx? Sí, tengo algunos juguetes Marx americanos. Luis Marx es el fundador de Marx Toys. En Estados Unidos, que desde los años 20's comenzó a fabricar juguetes por allá. Sobre todo juguetes de hoja de lata. Juguetes muy bonitos. Y bueno, tenemos acá en la colección mucho juguete de Plasti Marx. Plasti Marx fue la filial o la empresa mexicana que se dedicó a replicar muchos de los moldes originales, pero con litografías y con mensajes en español en las piezas, ¿no? Como el vehículo de Dick Tracy que compartimos hace unos pocos programas, ¿acuerdan? Ese vehículo dice patrulla, ¿no? Ah, no, policía, perdón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh, no, patrulla de Dick Tracy. Patrulla de Dick Tracy. Es una pieza gigantesca mexicana. Entonces, todos los jueces mexicanos vienen en español, todos los letreros. A diferencia de los norteamericanos que vienen en inglés, obviamente. Salud. Un saludo por acá. Drifting is not a crime. Desde Vigo, Galicia. Ya me desvelaste. Ya te desmañanaste más bien, mi querido drifting. Estás despertando o no te estás acostando apenas. Ya es bastante tarde por allá en España. Bienvenido, bienvenido un ratito acá al programa. Déjenme sacar una pieza bonita en honor a nuestro querido amigo Drifting, que nos está viendo desde Vigo, en Galicia, en España. Vámonos con otra pieza muy rara. En este caso, mis motores, la moto no es rara. Tengo que decirles que esta moto no es para nada una moto rara, pero viene con un complemento que la hace única. Ok. Esta moto no rara es esta moto. ¿Alcanzan a verla? De nueva cuenta, una moto mexicana. Fabricada por, ahí viene el fabricante, Portillo. Un fabricante de juguetes de lámina mexicanos de los años 50s y principios de los 60s. Una pieza que puede llegar a encontrarse en la cacería. No siempre viene con el mecanismo de fricción. Yo les recomendaría verificar cuando la vayan a comprar que esté completa y que no sea simplemente una carrocería sin mecanismo. Finalmente, es una pieza bonita que dice, hecho en México. Alcancen a ver acá, México. Hecho en México, dice por acá. Y es de la marca Portillo. ¿Qué tiene de raro esta pieza? Sí, al parecer es una pieza común que muy posiblemente varios de ustedes ya tienen o han visto ahí en la cacería. ¿Cierto? Hace poco había un pequeño lote como de 8 o 10 motos de estas. Ninguna traía el mecanismo de fricción. Pero había 8 o 10 iguales ahí en un puesto en el Jardín Ignacio Chávez. ¿Qué tiene de bonito o de raro esta pieza, mis motores? La caja original. La caja original, mis motores. Vean qué chulada de ilustraciones de época. En esta caja de productos Portillo S.A. Caja original de época. Que ilustra esta moto con unas ilustraciones increíbles. ¿A poco no está padrísimo? Entonces, obviamente, motocicletas de juguete mexicanas me vuelan la cabeza. Como la primera que sacamos al principio. Como la de plástico inflado, que es literalmente una chulada enorme. Como la Plastimarks. Como estas portillos. Como estas pequeñitas fabricadas. Probablemente por Plastimarks. No estoy seguro. Tal vez sean juguetitos del mercado. De hecho, esas chiquitas tenemos... Tengo una cajita original. Ahorita se las comparto. Voy por ella para que la vean. Espérenme. Este igual ya se nos había compartido hace tiempo. Vean qué bonita caja. Ahí está la caja original de una de estas motos pequeñas. De plástico. Y viene ilustrada... Viene ilustrada la motocicleta. Es esta misma moto. Y me encanta esto, ¿no? Que nos dice por acá en la cajita. Este juguete es de manufactura mexicana. Eso para mí vale todo mis motores. Pieza de museo automáticamente al decir todo eso. ¿No? Y viene por ahí fabricante. Las novedades. Fábrica de juguetes, llaveros y toda clase de artículos de plástico. Al final era un juguetito económico. Un juguetito sencillo. Que no necesariamente es un juguete caro. Juguetes como estos. Yo lo compré en 50 pesos. Hace ya muchos años, obviamente. Pero es un juguete sencillo. Dice por acá la leyenda. Déjenme les leo. Dice... Estamos ahora un nuevo y sugestivo juguete para los niños. Una muy bonita y atractiva motocicleta con movimiento natural en sus manubrios y rodaje perfecto de las ruedas. Además, está fabricado en un magnífico y variado surtido de atractivos colores. ¿Cómo lo ven, motores? ¿Cómo lo ven? Yo creo que es más difícil que la moto. Todas las cajas son muy difíciles. Es lo que primero se hacía a pedazos, se mojaba, se rompía. O inclusive desde nuevo, como nos pasó a muchos de nosotros cuando fuimos niños, sacamos el juguete y la caja se fue dos segundos después a la basura. Entonces, el que las cajas hayan sobrevivido tantos años tiene todo el mérito del mundo. ¿No? Piececitas como estas. Definitivamente, como nos dice por ahí Jorge Garduño, son dignas de que si algún día hacemos los 200 de historias de motores, van a estar ahí. Tienen que estar en una exhibición de este estilo, pues son piezas que tienen calidad de museo y que son casi imposibles de encontrar. ¿Ok? Dice Osi Vega, para hacer una ilustración de la moto Trujillo. ¿Qué le pides a esta ilustración? Ve, qué chulada. Muy sencillas las ilustraciones. No sé si sea un arte original o sea un arte copiado de otro tipo de empaque. Que podría ser, ¿eh? No me extrañaría que esto fuera una copia de una ilustración de caja de Arnold o de Tipco o de Tecnofix o de una de estas marcas alemanas que se dedicaban a hacer juguetes de lámina. Pero no, esta cajita es Productos Portillo S.A. fabricado en México. De hecho, viene por aquí una pequeña dirección que al calce dice... Ah, caray, está muy... Muy chiquita la letra y está muy tenue. A ver si alcanzan a ver ustedes. ¿Qué dice? Porque yo no alcanzo a enfocar. Dice, hecho en México por Productos Portillo S.A. Mejor lo veo aquí en la pantalla. Calzada. Ay, no alcanzo a leer. ¿Sale? En fin, Ciudad de México. Vienen los teléfonos, dirección y todo. Obviamente ya no existe esta empresa, ¿no? Ya es una empresa que cerró hace muchísimos años. Dice Jorge Garduño que el video se asemeja al de Take On Me del grupo AHA. Pero como 40 años antes. Pregunta Maribel. ¿Y para cuándo las 300 de Toño? Híjole, pues es una chambototota eso, mi querida Maribel. Chambototota. Fernando López. Ya estamos tarde, pero seguro. Saludos motores. Si me perdí de algo, lo vuelvo a ver. Tienes que volver a verlo. Llevamos una serie de motocicletas que aún no se acaban, mis motores. Esto apenas está comenzando. Nos falta una que es... Una chulada. Una chulada. Gracias, mi querido Luis. Efectivamente, digo, hay muchas piezas en la colección que me encantaría poder poner un museo para ustedes, mis motores. Pero es muy difícil, es muy complicado. Se requiere mucho dinero. Y al final es un dinero que difícilmente se recupera en un museo. Además de poner en riesgo las piezas, de que se las roben, de que se maltraten. En fin, tantas, tantas cosas que pueden pasar. Vamos con otra pieza bonita. ¿De acuerdo? Esta me gusta muchísimo, mis motores. Esta les voy a confesar que tiene poco tiempo conmigo. ¿Qué tan poco tiempo? Pues desde el sábado pasado es parte de la cacería de la semana. Y es una de las razones por las cuales me animé a hacer el programa de motocicletas el día de hoy. Como para poner un poquito el contexto de las motocicletas y que se animen a ver otras piezas. No solamente la pieza de la semana. ¿Quieren ver qué lindura mis motores? Vean qué chulada. Esta pieza es fabricada en Japón. Años 60's. Fabricada por Modern Toys. Una pieza muy bonita a la cual, como pueden ver, tiene pocos detalles de uso en pintura. Llantas originales, muñeco original. Tiene las pilas puestas y por más que la he estado zangoloteando un buen rato, no he logrado hacer que funcione. Entonces, muy probablemente requiera meterle mano. Si no, no prende el foquito. Debería prender el foco. Y lo interesante de esta moto es el mecanismo que tiene. Les voy a enseñar qué hace esta motocicleta. Obviamente debe de caminar, creo yo. Pero lo interesante es, seguramente, cuando la moto se detiene. Y tiene un mecanismo que hace que jale el manubrio hacia abajo. Y en ese momento, el chofer debe de moverse a un lado para bajarse de la motocicleta. ¿La alcanzan a ver? Entonces, tiene el mecanismo aquí que el volante lo jala un poquito. Con eso levanta el pie. Y luego tiene una barra que sale aquí de costado para desmontar completamente a la figura de la moto. Debería de funcionar, pero no está funcionando. Necesitamos ponerle un poquito más de cariño. Acabar de limpiarla. Darle oportunidad a estas o a otras baterías. Para ver qué no está funcionando. Por lo pronto, no quise dejar de compartirla con ustedes. Entonces, pues, es una pieza que me súper entusiasmó este sábado pasado. Sobre todo por las condiciones. Porque se llegan a encontrar motos viejas de lámina. Pero regularmente, al ser una moto, una pieza que se cae, se desliza, siempre están muy raspadas. O les faltan brazos, cascos, piezas. Y bueno, esta está en condiciones inmejorables. ¿Les gusta? Los leo por acá un momento. Paola Cuadros dice... Hola, Toño, es una Fat Boy. Podría ser una Fat Boy. Es una Softail. Es una... Definitivamente Softail es la familia de Harley Davidson. Es una Harley porque tiene sus dos cilindros. Aunque no dice Harley Davidson. Pocas veces alguna marca de motos de juguete japoneses puso la marca Harley Davidson. Son por la cuestión de derechos hacia la empresa. Además de que Harley Davidson, y les platico por experiencia propia, es una compañía muy quisquillosa. Para soltar y dar permiso de poner su nombre en cualquier cosa. Entonces, sí hacían las motos de juguete usando el motor Big Twin. Con estos dos cilindros gigantescos. Y claramente el estilo donde no tiene un amortiguador en la parte trasera. Es el estilo de una Softail. Y bueno, la Fat Boy que nos comentan Arturo y Paola. Tienen regularmente una llanta muy gruesa. Llantas muy gruesas las dos. Pero es una moto baja con llantas muy gruesas. Entonces, parece definitivamente una Fat Boy. Y bueno, la Fat Boy, este juguete, aunque es de los años 60's. La Fat Boy tiene toda la vida en el mercado. Sale. Pregunta Giancarlo Carracetti. ¿Cómo te fue en escala 64? Te vimos ahí. Sí, por ahí hicimos ya un video pequeñito con algunas escenas y algunas fotografías de lo que encontramos por allá. Muy divertido. Trajimos súper buena cacería que ya les compartimos hace algunos cuantos programas. Agarramos una combi súper rara de lámina mexicana. Agarramos esta chulada de coche futurista de Lili Ledi. Sí, un Alfa Romeo concepto muy raro con un control remoto inalámbrico ultrasonico. Este, y muchas cositas más. La verdad es que recibimos una cantidad de cariño por parte del mecánico loco, por parte de Mario Razo, de su familia, de Agustín, de tantas personas con las cuales nos acercamos y nos recibieron súper cálidamente. Este, este, ¿qué les digo? Yo contentísimo de haber ido. No me gustaría perderme ningún futuro escala 64. La verdad es que quedé encantado del evento. De todas, todas. Y estuvimos ahí metidos desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche. Se nos fue el día volando. Muy divertidos. ¿De acuerdo? Dice Arturo Fonseca, la Fat Boy es la moto que saca Terminator en la segunda película. ¿Es correcto? Es una Fat Boy, pero ochentera, ¿no? Es como de los ochentas, ochenta y siete, algo así, ochenta y nueve. La segunda película de Terminator. Dice Osi Vega, también hay una versión de policía que hace ese mismo mecanismo de bajarse. Esa policía es un poquito más común. Esta es bastante, bastante más rara, sobre todo por también la moda que traen. Alcanzan a ver esa camisa de cuadros que trae con su bufanda ahí colgando del cuello, sus jeans verdes. Finalmente es casi, casi un autómata esto. Es una figura muy bonita. Y alcanzan a ver las condiciones. Muy poquito desgaste, muy poquito raspones. Por eso me gustó muchísimo. Porque me gusta que las piezas luzcan. Y esa moto de policía, te digo, sí, de esas llegaron muchas a México. Y es común verlas ya muy raspadas, muy maltratadas. Entonces, me gustaría poder tener una así como me gustan, pero nunca he encontrado una. Dice Gonzalo Camarena, ¿qué arte tienen esas motos? El colorido es sensacional. Definitivamente que sí, mi querido Gonzalo. Brenti llegando tarde. Uy, ya sacamos todos los Renaultes, Brenti. ¿Qué te digo? Pablito llegando. Buenas noches, Pablito. ¿Cómo estás? Push de Red Button. Me dice Jorge, no tiene ningún Red Button. Ya le moví el switch. Ya las angoloté lo más que pude. Le moví el mecanismo para que se desoxide, despegue algo. Nomás no hace nada con las pilas. Y las pilas están, están, son las pilas de todos los días. Están muy buenas, están nuevas. Están puestas de forma correcta. Entonces, no sé qué puede hacer. Tiene el mecanismo que controla la dirección, el mecanismo que controla el pasajero. Aquí tiene su switch junto a la placa. Entonces, ahí está encendido o apagado, no lo sé. Pero igual les digo, jalo el mecanismo para ver si despega de pronto, para ver si arranca. Pero no hace nada. Aunque recuerden que de pronto estamos así jugando con ellos y en una de tantas, ¿se acuerdan? Como con el coche de James Bond, el Aston Martin. A la de tantas prendió un foquito y dos segundos después ya estaba funcionando perfectamente bien. Pero este no quiere. Vamos a darle oportunidad, pero primero le quito las pilas. Recuerden siempre quitar sus pilas, mis motores, porque pilas que se quedan guardadas se echan a perder. ¿Ok? Pudiera ser que no hiciera bien contacto, o que los contactos estén ya un poco sucios por el tiempo. No lo creo, se ven bien. Déjenme volver a ponerlas. Quiero insistirle porque debe ser súper emocionante verlas funcionar. Voy a cambiar esta pila por otra. Porque esa pila está como ligeramente sulfatada por debajo. Ponemos la otra. Cerramos con todo cuidado. Y movemos el switch. A ver si hace algo, pero... No está queriendo funcionar. Poner chonguitos, dice Alejandro. No quiere. ¿Qué pasó, Micha? Ya vino otra vez de vuelta. ¿Ya vienes a saludarme otra vez? Ahora sí viene amistosa. José de la O. Pues en el estado en el que está, está fenomenal. Pero qué historia muy buena la motito. Claro, mi querido José. Véanla, véanla, véanla. ¿A poco no es un amor cuando quiere? Dije que eras un amor. ¿Por qué me estás mordiendo si te estoy rascando la pancita? Vámonos. Otra vez para abajo. Ok, vámonos con... Creo que ya se me acabaron las motos, mis motores. Pero, ¿qué tal el surtido de motos? Estuvo buenísimo, ¿eh? Vamos a abrir ahora una cajita, ¿les parece? Tengo por aquí tres cajitas más que no alcanzamos a abrir el miércoles pasado. De este envío que nos hizo... Que nos hizo Luisito desde Chicago. Y bueno, vienen tres cajitas más que traen alguna pieza bonita. La primera de ellas es un porchecito bastante chulo. Alcanzan a ver, miren qué chulada. Un micro racer que viene en este set, en este juego. No sé si viene desarmada o viene ya ensamblada, pero se ve una pieza muy linda. Entonces, es un Porsche 356. Un cupecito micro racer. Debe ser de los años 90. Cosa curiosa, vean, no está hecho en China. Está hecho en Hungaria. Hungría, perdón. Hungaria. O en Hungría. Vamos a quitarle la cubierta y vamos a abrir esto para ver qué viene dentro. Vean qué bonito viene presentado. Un instructivo. No instructivo. Viene un instructivo, obviamente, con el ensamble de las piezas. Porque viene desensambleada. Y viene un pequeño catálogo con toda la serie micro racer de Shuko. Pues es una serie con bastantes modelos muy bonitos. De los cuales tenemos varios en la colección. Un día voy a hacerles un programita de puro Shuko micro racer. Hay piezas muy bonitas. Volkswagens, Porsches. Por aquí no parece. Tengo un Mercedes de Fórmula 1 del 36. Tengo también un BMW 507 convertible. Hay piezas que no vienen aquí, inclusive. Bueno, viene esta pieza. Vean qué lindo, qué lindo. Nada más que se desacomodaron las rueditas. Déjenme, las pongo en su lugar. Porque con el viaje se movieron del lugar. Y ahorita que levante la caja se van a caer. Entonces déjenme, las acomodo. Y les muestro qué lindo viene este Porschecito para armar. Y el color está súper lindo, mis motores. Vean qué chulada. Estos juguetes en los años 50, que es cuando inicia la serie micro racer de Shuko, venían ya ensamblados. Venían ya armados en una cajita como la que les compartí del Herbie de micro racer. Y ahora en los 90, bueno, tuvieron esta moda de crear estos juegos o estos sets de montaje para que los niños, que en teoría niños es un juguete para adultos, para que pudieran seguir un instructivo y armar la pieza y que funcionara. Al final no es tan complicado, es un pequeño rompecabezas. Y un juguete bastante, bastante coquetón. En un color muy bonito. ¿Les gusta? Cositas que sí me gustaría traer para la tienda, ahora que la abramos. Y obviamente a un precio que sea interesante, ¿no? No traer piezas carísimas. No es el objeto de la tienda. Esto está bien chulo, mis motores. Fue un hallazgo. Vamos a sacarlo junto con ustedes. ¿Alcancen a ver qué es? Por ahí se transparenta al fondo una pista de lo que es esto. Muy raro. Son unos coleccionadores de Matchbox. Por ahí se alcanza a ver el nombre de Matchbox al fondo. Pero viene uno completo, completitito. Son uno, dos, tres. Y esto no sé dónde venía. Déjenme intentar sacarlo de aquí. Oh, mis motores. Vean qué lindura está. Qué padre está esto. Voy a sacar uno para que lo podamos ver completo. Como le pusieron un diurex bastante fuerte, necesito cortarlo. Y bueno, resulta ser que en los años 60's, Matchbox fabricó estos coleccionadores para poder acomodar toda tu colección. Y estos se bloqueaban, se conectaban unos con otros para poder armar todo un muro de coleccionadores originales de Matchbox. Estos pequeños cartones venían en la parte de atrás. Muy seguramente venían, alcanzo a ver unos pequeños diurex, posiblemente pegados con estos pequeños diurex. Yo creo que sí. Ya están muy amarillentos, están parciales ahí los diurex. Yo creo que así, tal cual, así como lo ven, lo colgaban en las tiendas. Entonces dice Matchbox Home Display. Aquí, llegabas a la tienda, te llevabas uno, dos o los que necesitabas. Llegabas a tu casa, los ensamblabas uno con otro. Y bueno, ya los podías poner en tu colección. Están chulos, ¿verdad? ¿Qué les parece? Nunca, nunca había visto un cartón original de estos. Tengo por ahí tres o cuatro coleccionadores que tienen ya conmigo muchísimos años. Pero nunca había visto el cartoncito. Esto, cuando viene la leyenda de Fred Bronner. Fred Bronner era el importador en Nueva York para Norteamérica. Entonces, seguramente fue una idea de comercialización de esta empresa de Fred Bronner. Bronner, perdón. Y tal vez esto no haya sido disponible para todo el mundo, solamente para Norteamérica. Pero está padre, ¿no? ¿La idea? ¿Les gusta? ¿Les gusta? Tentas de encontrarte los coleccionadores así colgaditos, ¿no? Etiqueta de precio de Gibsons. Dice que costó 37 centavos. ¿Pueden creer eso, mis motores? ¿Serán 37 centavos? Sí, porque la etiqueta, el número, el de precio arriba dice 49 centavos. A lo mejor tenían descuento. Y salieron en 37 centavos. Y un poquito de manchas por el tiempo. No sé si sea suciedad, humedad. Y bueno, lo bonito es que están dos. Entonces, si no me gusta ese, le pongo este otro. Que igual trae aquí las huellas de los Durex. Con los que venían pegados al coleccionador. Se me está antojando mis motores. Súper limpiarlo. Súper pulirlo. Dejarlo limpio, transparente. Y volver a colocar con unos pequeños Durex recortados al tamaño de los originales. Volver a fijarlo así como venía la pieza original. ¿Les late? Para que se vean como eran originalmente. Yo creo que sí. Va a lucir muchísimo con el cartoncito original. Vuelto a poner en su lugar. Y se van a ver estupendos. Y es obviamente algo importante en la historia de Matchbox. Para los que nos encanta coleccionar Matchbox. Es una pieza obligada. ¿De acuerdo? Dice Carlos Arturo Acero. Hermosos. Acá en Colombia nunca llegaron. A México tampoco. Creo que a México tampoco. Porque son muy raros de ver por acá. A Don Jorge le encantó el Porsche 356. Andamos hypeados con el Porsche 356. Claro que sí. Es un Porsche muy bonito. Y Shuko dice por acá. Buenos juguetes. Dice Arturo Fonseca. Buenísimos juguetes. Shuko es una de mis marcas favoritas de juguetes en el mundo. Voy a compartirles uno más que tengo acá. Que también salió de la cajita que nos llegó de Luisito Juárez. Pero que necesito ponerle detalles. Ciencia. Hacerle cirugía. Es un coche muy raro. Que salió en una caja parcial. Es la base de la caja original. Aunque le faltan los accesorios. Los complementos. Y trae. Parte de los instructivos originales. Que se están desbaratando. El papel está tan quemado. Tan viejo. Que nada más de abrirlo. Se quiebra. Que me gustó este juguete. Este es un modelo que igual es muy raro de encontrar aquí en México. Es un Mercedes muy lindo. Vean que chulada. Mercedes. Dos mil doscientos. No. Doscientos veinte ese. Perdón. Estaba leyendo al revés. Un doscientos veinte ese de Shuko. Y trae un mecanismo raro. Que va a llamarse el Hydrocar. ¿No? La verdad es que no sé cómo funcione. Necesito ponerme a investigar. Buscar un instructivo en buenas condiciones. Descargarlo. Ver si le faltan piezas. Tiene una palanca de velocidades que se mueve. El volante también se mueve. Para controlar las ruedas. Aquí llevaría un chicote con un pequeño volantito para conducirlo. Y esta pieza de los asientos sale. Y me permite ver un mecanismo muy raro ahí en la parte interior. Claramente el asiento era para quitarse. Para que pudieras ver todo el mecanismo del Hydrocar. No sé si llevaría aceite, agua o qué llevaría ahí dentro. Posiblemente es como un volante. Que ya una vez girando, seguiría girando. No tengo idea. Entonces hay que meterse a investigar. Limpiarlo perfectamente bien. Lubricarlo. Por lo pronto es un Mercedes muy bonito que nunca había yo tenido. Porque tradicionalmente era un juguete muy caro. Y este tuve la oportunidad de encontrarlo a muy buen precio. Costó algo así como 50 dólares. Y para un juguete tan raro como lo es, me animé. Le falta el emblema de Mercedes en el radiador. Para ese emblema venden unas reproducciones en España y en Francia. Habría que mandarlo pedir para reemplazar ese emblema. Y que se vea completo del frente. Pero por lo demás es un Mercedes muy bonito de Xucco. Y una pieza muy muy linda que espero que les haya gustado. El instructivo, les digo, está en las últimas. Entonces se está desbaratando el papel. Casi, casi me da miedo abrirlo. Porque creo que se va a quedar en dos piezas. Pero ahí viene ya parte de la explicación de cómo funciona. La palanca. El mecanismo de Hydrocar. Lleva pilas en la cajuela. Estoy viendo. Y ni siquiera sé cómo se abre la cajuela. Vean, aquí viene. Ahí viene el mecanismo de la cajuela. La cajuela que lleva unas pilas. Y toda la explicación. Entonces, con cuidado hay que... Ay, ya vi, tiene un switch aquí en la cajuela. Abre la cajuela. Porque les digo un poco de óxido por las baterías. Afortunadamente no llegó a más. Esto es una pieza muy bonita de Xucco. ¿Cómo lo ven? Hermoso 220, dice Don Porfirio. Toño, escanea el instructivo y conserva el original. Muchas veces estos instructivos ya están en PDF para descargarlos y en buen estado. Si no encuentro uno en buen estado, pues sí voy a tener que escanear o fotografiar este, ampliarlo y ver cómo preservo lo que le queda ahí de instructivo antes de que se desbarate. ¿Cierto? Por acá les mando un saludo, mis queridos motores. Juan Iturra, desde Chile. Saludos, Juan. Bienvenido a este programa en vivo. Nos dice Gerardo de Jesús. Los Xuccos son autos ingeniosos e interesantes. Son los que más me gustan y tengo muy pocos. Yo los valoro muchísimo. Son parte de las marcas con las cuales comencé a coleccionar. Yo comencé a coleccionar con Piccolo. Y de pronto fueron apareciendo modelos más grandes, los Micro Racers, algunos Variantos. Los Variantos son vehículos que traen una guía para unos rieles. Y armabas una especie de pista con rieles y el vehículo se iba sobre el riel. Y entraba a una casa, a una estación, a un garaje y salían. Bastante ingeniosos. Sin embargo, todos mis Variantos los cambié un día por la colección de McGregor. Entonces, ya no tengo ninguno. Pero algún día voy a volver a comenzar a coleccionar esos Variantos. Que son muy bonitos. ¿Cierto? Ok, vámonos con la última cajita, mis motores. La última cajita del día. Ha estado de lujo el día, eh. No se me pueden quejar, mis motores. Porque esto ha estado de lujo. Por cierto, alguien me dijo en los comentarios hace poquito, lo acabo de contestar y le agradecí el comentario, que digo mucho la palabra o las palabras, mis motores. Que ya diga otra cosa, que aburro. La verdad es que lo digo con mucho cariño, amigos. Y bueno, si a alguien no le gusta que digo yo tanto la palabra, mis motores, bueno, así es esto. Así es mi programa, así soy yo. No lo hago con el fin de fastidiarlos, ni de molestarlos, ni de enfadarlos. Es con mucho cariño, al contrario, y bueno, espero que comprendan esto. Así soy yo y así me gusta referirme a ustedes. ¿De acuerdo? Esta es una cajita, amigos, con puros juguetes de plástico coquetón. Pero es plastiquito gringo. No es plastiquito mexicano, es plastiquito de Estados Unidos, de diferentes marcas. Y vean qué linda guayín. Una camioneta de plástico. Dejen ver si se alcanza a ver la marca. Sí tiene marca, es marca Premier, hecho en los Estados Unidos. Modelo raro, aquí no se ven juguetes de este estilo. Esta cajita, compré todo el lote por 20 dólares, algo así. Entonces trae algunas piezas bonitas. Algunas son basurita, no todas están en buenas condiciones. Esta es basurita, le falta la cúpula, que es transparente. No más está la carrocería, pero tiene un par de buenas ruedas de reemplazo. Y bueno, hay muchas piecitas más. Vienen todavía envueltas, no las he sacado. Vamos a ver qué más nos encontramos. Este es... ¿Se acuerdan de este ideal? Que ya hemos mostrado varios. Un ideal. Me enfoca a mí y no enfoca a los juguetes. Ahí está el ideal. Pieza bonita que Zipsa reprodujo esta pieza. Muy bonita. Trae por ahí una etiqueta. Ideal, 6 dólares. Es lo que querían venderlo. Yo pagué como 20 dólares por toda la colección. A nadie más le interesó y me la traje por 20 dólares. Esta otra pieza. Es un Buick de plástico. Bonito, fíjense. No tiene marcas. No veo marcas del fabricante. Pero es un Buickcito bonito. Un tanto sencillo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué otra pieza viene por aquí? Son como 15 piezas, hasta donde recuerdo. Aquí viene otro bonito. Un tanto sencillo también. Estoy buscando la marca AYTOH. Vean qué lindura. Otro carrito de plástico. Coquetón. Años 40, 50. 50. Este parece un Packard por ese frente. Parece un Packard. Está bastante bonito. Más sencillito. Plástico flexible en este caso. Pero una pieza bonita. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí viene otro. ¡Uy! Ahora sí, mi querido Esteban. Dime qué tipo de plástico es este. Está lindísimo. Lindísimo. ¿Qué tipo de plástico es este, mis motores? Entonces, vean qué lindo color tiene esta pieza. Sale. Ya, el Esteban ya anda corriendo a los que no les guste. Yo opino lo mismo. Este, mi querido Esteban Nani, definitivamente es un rosa chiclamino. Bien chiclamino. Vean qué chulada. La marca del fabricante es Lapin o Lapán. Es norteamericano. Años 40, 50. Una pieza muy, muy bonita. Dejen ver qué más aparece por acá. Se trae muchos cacahuatitos esta cajita. Otro de estos que son comunes. Inclusive los mexicanos son comunes. Nadie sabe que fueron hechos por Cipsa. Pero son... Los mexicanos son Cipsas. Estos americanos son fabricados por Ideal. Por aquí viene otro igual. Que me late que ya tengo para las trivias, mis motores. Aquí hay otro más. Ven qué lindo está. Aerodinámico. Muy bonito. Otro más que viene por acá. Ah, caray. Este está muy simpático. Vean qué lindo. ¿Se acuerdan de unos que compartí hace tiempo que eran mexicanos? Y que por ahí tengo un aguayín de estas en color verde. En su cajita. Bueno, esta es la original fabricada en Estados Unidos por Nosco. Nosco es la marca de juguetes de plástico que fabricó esta chulada. Y que tiene aparte un mecanismo de cuerda muy rústico, muy sencillito. Pero que está funcionando al centavo. Una Woody muy linda. Es un pénito. Es un juguete económico, sencillito. Todos los engranes son de plástico y nomás tienen un alambrito ahí. Dándole fuerza a la cuerda. Dice Francisco B. Pérez. No limpiaron la inyectora y se mezclaron los colores. Primeras piezas del nuevo chip. A mí me encantan, como ustedes saben, todo lo que tiene esos colores marmoleados, chiclaminos preciosos. Uno más. No alcanzo a ver ninguna marca. Made in USA. Está igualmente muy bonito. Vean qué lindura. Un sedancito de los años 30's. Principios de los 40's. Chula de cochesote con salpicaderas súper largas. Plastiquito de Estados Unidos. Súper coquetón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Siguen saliendo. Son muchos los carritos que vienen en este lote. Este es un huesito. Huesito, huesito hecho en Hong Kong. Hong Kong, este huesito, un pedazo de un camión militar. Le falta ahí algo en la caja. Y tiene una base bastante compleja que dice Made in Hong Kong. Huesito. Para el cajón de los huesos. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí viene otro. Aquí viene otro. Aquí viene otro. Como el sedancito verde. Pero aquí está el convertible. Muy lindo. Misma carrocería. La variante convertible. Lo bonito de estos juguetes de plástico, amigos, es que no son para nada ni extremadamente caros, ni codiciados. Así como este lotecito. He traído yo varios a lo largo de los años. Y el reto es ser paciente y comprarlos en buen estado. Este está bien lindo. ¿Qué pasó, Miche? Vean este Yellow Taxi. Yellow Cap. Muy lindo, eh. Muy lindo el Yellow Cap. Muy sencillo el juguete. Traía precio individual. Hay de 15 dólares. Made in USA. La verdad es que les digo, pagué como 20 y tantos dólares por toda la colección. Entonces, un dólar o menos costó cada uno. Eh, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Aquí hay otro. Dice Esteban Nani. Eso pasaba porque le cambiaban el plástico sin parar la producción. El molde estaba sucio. Del color anterior, y se iban mezclando los colores. A los niños, a mí me fascina el que tenga un color así tan mezclado, tan revuelto. Este está bien raro, amigos. Es una de estas máquinas pavimentadoras, ¿alcanzan a ver? Que esparcen el chapopote y la grava para hacer el pavimento en las carreteras. Ahí está. Iguales de la época. Todas de plástico, muy sencillita. Una pieza muy, muy, muy linda. Y rara. Nunca había visto una. Y bueno, creo que ahora sí ya son todos. Este ya lo mostramos. Este también. Ah, no, siguen. Hay como cinco más de este lado, motores. Entonces, en fin. Esto se va a alargar como cinco piezas más. Un chiquilín. Vean qué lindo. Vean, don Jorge, qué lindura. Plastiquito como de juego de mesa. Y de color chiclamino. Qué linda piececita. Afócalo, afócalo. En un color chiclamino. Bien bonito. Tengo una pequeña coleccióncita como de diez modelitos así de plástico. De juegos de mesa. Y hay modelos bien, bien bonitos. Otro hueso de este que también le falta a la cúpula. A ver qué más hay por aquí. Me encanta cuando envuelven muy bien este tipo de juguetes porque se protegen para un viaje largo. Airline Limousine, dice el toldo de este. Y dice que es de la marca Acme. Una pieza igual muy rara. Este Airline Limousine. Un vehículo aerodinámico con una línea muy rara. ¿Alcanzan a verlo? Muy chulo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí viene otro. Muy coquetón y muy bonito. No encuentro marcas en la parte baja, pero ven qué lindura de carrito. Viene con un pequeño conductor de plástico. Esa línea de las molduras en la cajuela, como en un Pontiac. Bueno, por este pretendían venderlo en un momento en 10 dólares. Yo compré todo el lote en 20 y tantos dólares. Esto está coquetón también para la misma colección de cosas chiquitas. Cracker Jack. Un camioncito de plastiquito coquetón. Qué chulada. Aquí hay otro. No acaban motores. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? Ya son un montón. Este es un Buick Lesabre. Medio Buick Lesabre. Es un prototipo de General Motors de los años cincuentas. Un tanto estilizado, pero la parte trasera no tiene pierde. Es el Buick Lesabre autoconcepto de General Motors de los años cincuentas. Hecho en un plástico flexible. ¿Qué dice acá? Lesabre esto lo que dice la base. Está muy bonito. Está muy raro. No lo conocía yo. Juguete bonito. Y bueno, creo que ahora sí ya terminamos, amigos. Con esta cajita llena de plastiquitos coquetones. Déjenme quitar la caja de aquí. ¡Ah! Toño, ¿dónde consigues esos lotes? Esos lotes son de eBay, mi querido Enrique. El reto es cómo encontrarlos en eBay. Porque eBay es como un tianguis. Es como un mercado de pulgas gigantesco. Donde hay que saber preguntar. Hay que saber buscar. Hay que saber buscar la categoría. Hay que saber buscar las palabras clave. Las palabras clave en inglés, inclusive. Y bueno, como tip les puedo decir que yo, cuando busco en eBay este tipo de cosas, me voy obviamente a la categoría de juguetes. Y mis palabras de búsqueda, consejo de coleccionista experto, es yo busco vintage lot. O sea, se hace un lote vintage. ¿De acuerdo? Y si aparece demasiado, vayan puliendo la búsqueda y achicándola un poquito más. Pueden irse a Diecast, pueden irse a Plastic Cards, pueden irse a Tin Toys, pueden irse a diferentes tipos de clasificaciones para ir buscando otro tipo. Y es paciencia, ¿no? Que cada que entro encuentro algo bonito. De pronto pasan semanas, no compro nada. De pronto algún día entro y de la nada me encuentro un lotecito. Y resulta ser algo a buen precio. Veintitantos dólares más el envío. Este, y con un montón de cositas bonitas. ¿De acuerdo? Dice ultra hot. Vintage Cars. Chidos. Súper bueno. Y bueno, mis motores. Estamos ya una hora veintinueve minutos de haber comenzado. Espero que se la hayan pasado padre en este programa. Ya se hambrita, ¿no? Ya es hora de cenar. Y yo ya me cansé. Saludos, mis motores. ¿Cómo están por allá en casita? Díganme, antes de cerrar la transmisión. ¿Qué les pareció el programa? ¿Les gustó? ¿Cuál fue su pieza favorita de este programa? ¿Cuál fue su pieza favorita? Por ahí Hugo Urteo está cenando. Sí, por eso no dice ni Pío o Huguito. Pero yo aquí estoy. Ya hablé, ya hablé, Huguito. Y ya me toca cenar también. Maribel Rivera. Todo muy lindo. Gracias, Maribel. Son cosas bonitas las que presentamos el día de hoy. Si vienen llegando tarde, se han perdido unas joyas súper, súper lindas y raras. Hemos visto el día de hoy algunos juguetes súper, súper raros. De los cuales, muy probablemente, es el único o el último que exista. Al menos en estas condiciones. Fake value, las motos, las motos de a toda máquina, dice Víctor Moreno. La moto Plastimarx. Esa es un sueño. Sobre todo con ese faro que echa chispas y el sonido de sirena y su caja original de los años cincuentas. Un saludo para la señora María Verónica hasta Chile, de parte de Juan y de parte de un servidor. Muchísimo, mucho gusto en ver la señora María Verónica y le mandamos un fuertísimo abrazo desde la Ciudad de México. Las motos de pilas, dice Eduardo Tomá, el Schuco, dice Gerardo de Jesús. El Mercedes Schuco está increíble. La moto con la sirena. Oh, sí que sí. La moto Caramelo. ¿Cuál es la moto Caramelo? Moto Caramelo, Moto Caramelo. Caramelo Camarón, Camarón, Caramelo. No sé cuál es la moto Caramelo. No, será la Arcade de metal. El Porsche, el 356, dice Don Jorge. En fin, motores, vamos a descansar. Muchas gracias por su compañía un ratito. Espero mañana poder subir un video también grabadito para que tengamos algo que hacer mañana. Y si no, bueno, si no me llega a dar tiempo, nos veo el próximo miércoles en nuestro miércoles de motores. ¿Ok? Este miércoles tuvimos muy buena cacería. Ya presenté la moto que es la puntita del iceberg de todo lo que encontramos bonito. Entonces, los espero el miércoles para un cotorreo muy a gusto, un par de horas y que nos la pasemos igualmente padre. Como el día de hoy. Por lo pronto, les mando a todos un fuertísimo abrazo. Vámonos a descansar y a soñar con cochecitos. ¿Va? Regálenme un comentario abajo. Díganme cuál fue su pieza favorita del día. Y si no me han regalado like hasta este momento, regálenme un like. Qué cosa rara estamos acabando el programa con menos likes que participantes. ¿Qué está pasando? Dios mío. ¿Ya no les gusta historias de motores? Gracias a todos por su cariño, por sus palabras, por su participación. Súper nutrido el chat el día de hoy. Pásensela bonito a descansar. Los quiero. Bye. Pásensura. Pásensura. Gracias por ver el video.